Hola muy buenas, hoy vamos a ver el error más típico que se comete en la construcción y esto lo he visto en muchísimos videos que cometen ese error, pues bueno es un error muy grave el prácticamente no conectar lo que es la cimentación con la parte de la estructura, con los muros y con los castillos o con el acero prácticamente. Lo que he visto es que se preocupan simplemente en colocar lo que es la cadena de desplante y de ahí colocar lo que son las varillas, este refuerzo, de ahí desplantarse hacia arriba y no realmente el refuerzo debe de introducirse en lo que es la cimentación, ya sea de piedra, ya sea de concreto o de cualquier material que sea esta cimentación, debe de estar anclada este acero a la cimentación. No importa si vas a emplear lo que es pieza hueca, en donde la pieza hueca, pues bueno consiste en colocarle acero en la parte interior de esas piezas huecas para no ver, pues esos castillos, para no ver ese, pues bueno ese concreto y simplemente que tenga la vista del blog. Entonces para esos casos también debe de introducirse lo que es, pues ese acero para que esté anclado a la cimentación. ¿Qué pasa si no se ancla eso? Bueno, eso se aprecia muchísimo en lo que es el muro perimetral. Prácticamente si simplemente apoyamos este muro, simplemente ponemos el muro arriba de esto, pues obviamente no va a tener un anclaje, no es muy probable que colapse, que se voltee lo que es ese muro. Eso es lo que va a ocurrir, no importa si yo coloco una cadena de desplante sobre esto, realmente es lo mismo como si colocaras el muro arriba de esto. Y esto obviamente se va a caer con un pequeño viento, con alguien que se recargue ahí, se va a caer eso. Y eso es un error muy típico. Ahora, ese acero, como les comento, debe estar anclado a la cimentación. No importa si es zapata corrida, zapata aislada, losa de cimentación, como podemos ver aquí, debe de anclarse, debe de estar introducido lo que es ese acero en el concreto de la cimentación. Y bueno, aquí podemos ver lo que es un plano. Y bueno, algunos entenderán que no lleva acero por ver este detalle. Cuando tenemos lo que es estas zapatas corridas, y bueno, no queremos colocar concreto hasta la parte superior, el castillo sí debe de ir desde la parte superior hasta anclado a la cimentación. Entonces yo creo que por eso algunos han entendido de esa manera, pero realmente por normativa debe de estar anclado a la cimentación. No importa si es incluso zapata de mampostería. Esta debe de estar anclada al menos 40 centímetros a la cimentación. Entonces eso es algo que se debe de hacer sí o sí, sin importar en qué país te encuentres. Porque hay unos que me encuentro en otro país, es diferente. No, realmente las normativas tratan del principio fundamental de salvaguardar vidas, de la seguridad estructural. Entonces esto se debe de hacer sí o sí. Ahora, también he visto algunos otros que colocan lo que es pieza hueca, y simplemente coloca castillos en las esquinas. Pero realmente estos castillos tampoco deben de estar muy separados, ya que si ocurre un movimiento, como les comento, el único acero que va a funcionar va a ser este poco acero que hay aquí, y el otro poco acero que haya hasta el otro extremo. Si ese muro es de 10 metros, o de 5 metros, o más, pues obviamente va a ser el único acero que va a estar trabajando para que no colapse lo que es ese muro. Y pues bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado y servido la información. Si les gustó, no olviden seguirnos, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.